Em dic en Mahón, soy de Cuba, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva palabra preferida en catalán es rupera, porque la sento muchas veces al tren, en castellano es próxima. Em dic en Mahón, soy de Gran Bretaña y la nueva lengua materna es inglés, la nueva palabra preferida es pétrico, es una palabra científica de la plaza de tierra seca. Buen día, em dic Francisco, soy de Honduras, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva palabra preferida es pétano, en catalán en castellano significa besos. Hola, buen día, soy Julián, soy de Colombia, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva palabra preferida en catalán es pétano, en castellano significa besos. Em dic en Kaisa, soy de Suecia, la nueva lengua materna es el sueco, la nueva palabra preferida es el sueco, en sueco es dius nalma. Hola, buen día, en dic Flor, soy de El Salvador, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva palabra preferida en catalán es dergoña, en castellano, en castellano es dius vergüenza, res més, merci. Buen día, em dic Judy, soy de Colombia, es un placer. La meva lengua materna es el castellano, la nueva palabra preferida en catalán es adeo y merci, que en castellano es adiós y gracias. Hola, buen día, em dic Mithkal, yo soy de Siria, la nueva lengua materna es el árabe. Yo no tinc una palabra preferida, pero me agradan molt las palabras que tienen la pronuncia sha, como prefereixo, iegeixo, aixo, coxa, sha. Y, por ejemplo, la palabra shiu, shiu, aja, también, es dius al árabe, wash, wash, y gracias. Buenas tardes, yo me llamo Paola, soy de Paraguay, la nueva lengua materna es el guaraní en castellano, la nueva palabra preferida en catalán es estimo, en guaraní es dius, shero haitú. Em dic Marta, sóc de un poble petit de Saragossa y la meva lengua materna es el castellano. No tinc una palabra preferida en catalán porque todas las palabras me agradan mucho. Una frase que me agradan mucho es, ya no digo lo que pienso porque solo pienso en ti. En castellano es dius, ya no digo lo que pienso porque solo pienso en ti. Hola, buena tarda, en dic Evelin, sóc de al Ecuador, la nueva lengua materna es el castellano. Y la nueva clase preferida en catalán es loma, es el cabul ser, que en castellano es dius, el hombre es lo que quiere ser. En dic Carlos, sóc de Paraguay, la nueva lengua materna es guaraní, la nueva paraguaya preferida es el astiu, en guaraní es arahaco. Hola, buenas tardes, en dic Laziza, sóc de al Marroc, la nueva lengua materna es amazí, la nueva paraguaya preferida en catalán es primavera. Hola, en dic Laziza, sóc de Paraguay, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva paraguaya preferida en catalán es estel, que significa en castellano estrella. Hola, en dic Leslie, sóc de Honduras, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva paraguaya preferida en catalán es cuina, que en castellano es dius, cocina. Hola, en dic Henry, sóc de Cuba, la nueva lengua materna es el español, la nueva paraguaya preferida en catalán es patoc, que en castellano significa besos. Hola, en dic Mayeni, sóc de Ecuador, la nueva lengua materna es el español, la nueva paraguaya preferida en catalán es catallot, que en el meu país es dius, guachazo. Hola, en dic Yudelkis, sóc de Cuba, la nueva lengua materna es el español, la nueva paraguaya preferida en catalán es fleca, que en castellano es panadería. Hola, en dic Mayeni, sóc de Venezuela, la nueva lengua materna es el español, la nueva paraguaya preferida en catalán es macpollastre, que es dius en castellano macpollo. Hola, en dic Mayeni, sóc de Nicaragua, la nueva lengua materna es catallot, que en castellano es indígena, sonrisa. Hola, Andi y Andrea, sóc de Venezuela, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva paraguaya preferida en catalán es... Madusha, que en castellano es... es dius fresa. Hola, dic Kevin, sóc de Honduras, sóc hondureñi, la nueva lengua materna es el español, la nueva paraguaya preferida en catalán es... Vizca, que en Honduras es... es dius, viva. Música Tierra, sóc de Nicaragua, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva paraguaya preferida en catalán es... Barça, que es Indiu. Barça es un club de Barcelona, el club del equipo Barça. Visca Barça. Barça es un club de Barcelona, el club de Barcelona. Barça es un club de Barcelona.